Continuamos esta noche de martes, y os lo anunciaba hace un ratito, hablamos esta noche de cultura, hablamos con el Orfeón Burgalés, hablamos con Juan Gabriel Martínez, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias a vosotros por invitarme a vuestra cadena para comentar las actividades del Orfeón Burgalés. En esta ocasión, Juan Gabriel, para hablar nada más y nada menos de la 32ª Semana Cultural con motivo de la festividad de Santa Cecilia, estáis inmersos durante estos días en una amplísima programación que tenéis, iba a decir resumida, pero es que son tantas, tantas actividades que yo creo que la gente lo que tiene que hacer es ir descubriéndolas a medida que avanza la semana, porque un año más el Orfeón ha tirado la casa por la ventana y ha programado numerosas iniciativas para conmemorar esta festividad. La semana ya ha comenzado, Juan Gabriel, con estas iniciativas que proponéis a todos los burgaleses, porque si algo tiene la semana es que está abierta a la ciudadanía cultural, a la ciudadanía burgalesa. ¿Cómo se presenta esta Semana Cultural en 2015, en la que tenemos tantas actividades y con la que el Orfeón Burgalés quiere poner también su granito de arena a esa programación que repasamos semana tras semana? Pues mira, el Orfeón Burgalés, desde ya hace muchos años, además de ser una agrupación coral que da conciertos y que da música, quiere poner en valor el hecho de que sea una institución que programe cultura, recibe subvención de dinero público y por tanto nos consideramos en la obligación de abrir a la ciudad nuestra propia capacidad programadora y dejar nuestra impronta cultural. Como bien dices, es una semana intensa donde hemos procurado o procuramos programar una serie de actividades más allá de la música, aunque también con música, por supuesto, precisamente por esa circunstancia tan importante que comentabas y era la posibilidad de que hubiera un poquito de todo y abrirlo a la ciudad para que cualquier burgales que le apetezca pueda participar, porque todas las actividades son gratuitas con entrada libre, hasta evidentemente cuando hay límite de aforo pues ese es el único límite que hay. Y bueno, pues ya hemos pasado el primer tercio, ayer lunes tuvimos una magnífica conferencia a cargo de Pilar Alonso Abad, doctora en arte y profesora de la Universidad de Burgos, acerca de la fabricación de vidrieras, tanto en el monasterio de Santa María Real de las Huelgas como en la Catedral. La verdad es que el Salón de Estrados de la Diputación es que se llenó porque no es la primera vez que la programamos, es una mujer con una capacidad de comunicación fantástica y la verdad es que fue una conferencia brillante. Y luego, bueno, pues esta misma tarde hemos tenido un concierto didáctico de flamenco a cargo de dos expertos en el cante flamenco que han recibido un montón de premios con un amplísimo currículum y que ha hecho que Julio Isai de la Hoya, pues la verdad es que además de llenarse, disfrutara muchísimo y aprendiera un poquito más de flamenco desde el punto de vista ese didáctico, que a veces nos cuesta ir a los conciertos de flamenco porque, bueno, pues muchos no somos entendidos y parece que con este concierto de hoy nos hemos comenzado a introducir en ese mundo, conociendo los palos, viendo los cantes y, bueno, entendemos que ha sido un concierto curioso. El miércoles tenemos un descanso y el jueves volvemos otra vez. Antes de meternos en materia de cara a la recta final de la semana, Juan Gabriel, por lo que vemos y por lo que vamos a ir descubriendo durante toda la semana, hay actividades para todos los gustos, porque aunque todas estén relacionadas con la cultura, proponéis desde esa primera cita para acercarnos a las primeras vidrieras hasta este concierto flamenco, las actividades que aglutina el fin de semana, ¿cómo se programa y cómo se organiza una programación al final de estas características para poder abarcar tantas ramas, para poder aglutinar y, sobre todo, para poder traer a tantas personas a participar dentro de una semana de actividades como esta? Bueno, pues intentando pensar un poquito en el público. Intentando pensar en el público en el sentido de que, bueno, puede haber gente que le guste la cultura, pero quizás sea más de música que de conferencias, otros quizás sean más de teatro, otros quizás sean más de literatura. Y, bueno, pues tratando de amalgamar todos esos ámbitos, es como tratamos de hacer, de confeccionar las actividades que conforman, como tú muy bien has dicho, ya esta 32 edición de nuestra Semana Cultural Santa Cecilia. Cuesta mucho programar una semana de estas características. Siempre digo, cuando nos presentes semanas como esta, que nosotros vemos el resultado final. La gente al final ve un espectáculo, ve una iniciativa, una exposición, pero ¿cuánto trabajo hay detrás de cada una de estas semanas? Efectivamente hay mucho trabajo. El que sale en la televisión soy yo, pero detrás de la cara pública de quien ahora, bueno, pues está hablando a los telespectadores, está toda la Junta Directiva de los Feo Burgalés, que cada uno se ha encargado de un determinado ámbito. Ya no es solo la búsqueda de los grupos o de los conferenciantes, es la búsqueda de los locales, de actuación, es la configuración de toda la logística, como se llama vulgarmente, y que efectivamente requiere de esfuerzo, requiere un montón de horas de trabajo, un montón de llamadas de teléfono, y, bueno, pues procuramos hacerlo en la medida de nuestras posibilidades, porque también nuestras posibilidades económicas no son infinitas, mucho menos en los tiempos que corren, y, bueno, pues tratamos de ser, sobre todo, muy, muy eficientes, es decir, utilizar los pocos recursos económicos que tenemos para intentar traer la mejor calidad posible. La semana arrancaba en la Diputación, continuaba esta misma tarde en Julio 6 de la Hoya, en ese salón de la Fundación Caja Círculo, el próximo jueves, pasado mañana, una cita muy cerquita de aquí, en Las Bernardas. En la Capilla de Música de Las Bernardas, digamos, es una actividad trifásica. En primer lugar, porque, bueno, desde el año 2008, el Orfeón Burgalés volvió a retomar su sección infantil y juvenil, ahora mismo tenemos 50 niños entre 9 y 14 años, que conforman el Orfeón Burgalés Infantil, y otro grupo de adolescentes entre 15 y 19 años, otros 30, que dan forma a lo que es el Orfeón Juvenil. Entonces, el jueves va a haber, primero, una muestra de nuestros pequeños músicos, de carácter individual, pues muchos de ellos, si no la mayoría, cursan estudios o bien en la Escuela de Música o en el Conservatorio Profesional de Música de la ciudad, iban a hacer una muestra de sus estudios, de sus habilidades, pues habrá conciertos de guitarra, probablemente, habrá conciertos, interpretación de pequeñas piezas de guitarra o de piano, o de clarinete, creo recordar que hay, en fin, una pequeña muestra. En el intermedio, el jurado, que se conforma a DOC desde los últimos, creo que son 4 o 5 años, que está compuesto por los profesores de la Escuela de Escritores de Burgos, pues harán público el fallo del concurso de micro relatos, que creo que no es la tercera o la cuarta edición, y después vendrá el Orfeón Juvenil, que dará un pequeño concierto con un elenco de 8 o 10 composiciones. Juan Gabriel, ya que hablamos de los más jóvenes del Orfeón, ¿en qué momento se encuentra la institución en eso que se llama relevo generacional, de lo que siempre hay que estar muy pendiente de cara a poder mantener, pues en este caso el Orfeón, pero poder mantener al final el talento local? Claro, nosotros nos dimos cuenta de que, no en Burgos, en general, en toda España, y mucho más a nivel de asociaciones corales amateurs, había un problema de envejecimiento, y bueno, pues es así, es algo que es insoslayable, y nos dimos cuenta de que había que retomar, y que la institución tenía que tener, digamos, que su cantera. Evidentemente, no todos los niños que pasan por el Orfeón infantil van a seguir luego cantando, pero desde luego, nuestro afán está en que hayan aprendido música, hayan conocido el canto coral, y sembrar esa semilla ahí, que quién sabe cuándo podrán retomar. En cualquier caso, ya no sólo como cantera del Orfeón burgalés, sino como cantera del mundo coral burgalés. Es decir, en ese sentido, nosotros no nos planteamos una exclusividad absoluta de nuestros pequeños. Por tanto, yo diría, y sin ánimo equivocarme, que la salud, digamos, futura del Orfeón burgalés, pues está mucho más que bien. Esto no lo pueden decir todos. No lo pueden decir todos, es cierto. La verdad es que el trabajo que está haciendo la directora del Orfeón infantil y juvenil, la profesora Ana Isabel Ayala, es un trabajo magnífico, es un trabajo que hay que dejarle tranquilidad, tiempo, porque estas cosas no se consiguen de la noche a la mañana, y lo que hay que hacer es educar, y la educación requiere su tiempo. Pero desde luego, desde la institución estamos muy contentos con su trabajo, y se están viendo unos resultados fantásticos, están haciendo cosas muy interesantes, les llaman a participar a otra serie de agrupaciones corales, en concreto, puedo decir que la OSBU tiene programado para el mes de marzo un concierto en el Fórum, con la Pasión Según San Mateo, en el cual hay un coro de voces blancas que va a hacer el grupo de voces blancas del Orfeón infantil. Bueno, buena salud del Orfeón en este sentido también. Seguimos avanzando en la Semana Cultural. Llegamos al viernes con una jornada de puertas abiertas, algo que a mí me ha parecido muy interesante, porque no siempre el público tiene la oportunidad de ver un ensayo, siempre se ve el resultado final, pero se desconocen siempre muchas cosas que van en ese transcurso, desde el momento en el que se comienza a ensayar hasta el momento en el que se sale a actuar. ¿Qué es lo que presenta el Orfeón en esta jornada de viernes? Pues no hay ni trampa ni cartón. Es un ensayo abierto, tenemos limitaciones de espacio, por eso pedimos que aquellos conciudadanos que estén interesados nos tienen que llamar por teléfono para reservar y para poder estar pendientes de ellos. Y te decía, es absolutamente honesto, va a ser un ensayo como cualquier otro. Yo como director tengo previsto las obras que quiero ensayar y lo que pretendemos es, algo que comentabas muy acertadamente, que la gente se da cuenta de que lo que ve en el concierto no es más que la punta del iceberg del trabajo que hay previo, donde la gente acude a ensayar, algunos llegan puntuales y otros llegan tarde, el director se puede enfadar en un momento dado porque no sale una cosa y hay que repetirla tres veces. La gente va a entender también cuál es la figura del director. Exacto. Mucha gente se puede preguntar, ¿para qué sirve luego un director? Desde luego, lo que el público ve, un director de coro lo ven como aquel señor que se pone delante, da los tonos y mueve las manos para que la gente cante. Pero eso no es más que la punta del iceberg. Hay un trabajo previo, hay un trabajo de estudio previo, de selección del material y luego hay un trabajo de ensayo, donde la repetición, la corrección de todo aquello que uno se plantea en la cabeza y luego cuando llega el ensayo se da cuenta de que o sale o no sale tan bien o directamente no sale y hay que seguir insistiendo, buscar otros caminos. Pero desde aquí te digo, no hay ni trampa ni cartón, no es un ensayo preparado para que quede bonito y sea un concierto porque no pretendemos que la gente que vaya a ese ensayo abierto escuche un concierto, sino que participe observando un ensayo desde dentro. Bueno, de 9 a 10 de la noche el viernes. De 9 a 10 de la noche. Y al día siguiente, la jornada previa a la festividad de Santa Cecilia, también varias propuestas, Juan Gabriel. Bueno, hay una que, aunque está publicitada, digamos que esta sí que no va a ser de carácter público, de acceso público. A partir de la conferencia que nos dio la doctora Pilar Alonso Abad, bueno, pues nos comentó la posibilidad de si estábamos interesados como agrupación cultural en hacer una visita guiada a las huelgas, dado que ella hizo su tesis doctoral sobre el monasterio de las huelgas de Burgos. Y, bueno, pues a las 12 de la mañana, el sábado, habrá un amplio grupo de orcionistas que van a tener la posibilidad de una visita guiada. Bueno, visitas guiadas con los guías oficiales del Patronato de Turismo. Hay todos para el público en general. Digamos que esta va a ser un poquito más privada, en el sentido de que, bueno, pues no son los guías oficiales, sino una estudiosa, una erudita, como es la profesora Alonso. Y, bueno, pues después de la visita guiada, tendremos una comida de hermandad, bueno, que será una comida poco vistosa, frugal, donde están invitados todos aquellos que quieran pagarse su cubierto, porque no están los tiempos para hacer dispendios. Bueno, pero que tampoco puede faltar una comida de hermandad. No, no, claro que no. Un momento también para distraerse, ¿no?, para pasarlo bien dentro de esta semana y también relajarse, que viene bien de vez en cuando. Y llegamos, por fin, a la jornada del día 22, Día de Santa Cecilia, en la que aquí sí también el Orfeón quiere poner su granito de arena para celebrar el día grande, ¿no?, de la semana. Sí, digamos que es el día propio de la patrona y este año cae, además, en festivo, con lo cual, pues, bueno, es más fácil. En ese sentido, tenemos por costumbre hacer una misa a celebración en nuestra parroquia por contigüidad, que es la iglesia de San Lorenzo del Real de Burgos, y luego, por la tarde, pues, tendremos nuestro concierto de celebración de Santa Cecilia en el Teatro Principal a partir de las siete y media. Creo que todavía queda alguna invitación, pero no muchas. O sea, que la gente se deprisa. La gente tiene que dar su prisa, porque, así como en Bernardas, bueno, pues, la entrada es libre, salvo que se complete el aforo, en el Teatro Principal hay que entrar obligatoriamente con invitación. Bueno, pues, que la gente esté pendiente de todas las iniciativas que va a haber durante esta semana organizada por el Orfeón Burgalés. Juan Gabriel, yo antes te preguntaba por la buena salud en cuanto a los más jóvenes. ¿Cuál es el momento por el que atraviesa el Orfeón, Líneas Generales, en 2015, cuando estamos a punto de finalizar el año? Bueno, yo creo que ha sido un año interesante. Ha sido un año donde se han acometido una serie de proyectos que jamás hubiéramos pensado que podríamos realizar. En concreto, comenzamos en el mes de enero con una sorpresa que supuso para todos, incluido para mí, cuando me lo propusieron, y es que desde la Orquesta Sinfónica de Castilla y León se nos propuso hacer una colaboración en un concierto de José Mercé y María Mezcle con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en el Auditorio Miquel de Libes. Cada vez que afrontar una cantata flamenca fue tremendamente duro, nos exigió un sacrificio importante, pero el coro creció como coro por asumir esa dificultad en un tiempo tan corto. Y después, a pesar de la escasa programación que hay desde los poderes públicos por el tema de los recortes presupuestarios, especialmente en tema de cultura, en este sentido nos tenemos que considerar bastante privilegiados porque hemos tenido posibilidad de hacer conciertos, hemos tenido posibilidad de dar conciertos en Zaragoza, hemos tenido la posibilidad de ir a Laredo a un ciclo de música coral, tenemos la posibilidad de dar nuestro concierto de fiestas, también en el principal, en el mes de junio, y bueno, pues con proyectos estamos y trabajando, y hay algunos que están casi, 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 casi ilvanados y otros que están todavía en mi mente y que esos no se pueden hablar porque todavía no tienen la forma adecuada para hacer los públicos. Aunque todavía no se puede hablar, Juan Gabriel, de cara a 2016, ¿algún reto, algún objetivo que digáis? Bueno, ¿no tiene que pasar ya del año que viene esta iniciativa dentro del Orfeón o tenemos que dirigir los esfuerzos hacia este objetivo? Bueno, hay varios aspectos, uno de ellos es ir a un ciclo de música coral en Avilés, que probablemente se haga en el mes de abril, y yo quiero retomar los conciertos de música sacra que probablemente salgan para la época de Semana Santa. Y luego hay algunas otras cosas, pero ya más enfocadas hacia el cuarto trimestre, que seguramente coincidirán con la 33ª edición de la Semana Cultural de Santa Fe. Nos veremos antes seguro, Juan Gabriel. Gracias por estar esta noche con nosotros. Felicidades por esta Semana Cultural. Que sea todo un éxito, que es de lo que se trata, que la gente participe, que se acerque, que conozca al Orfeón desde dentro y que no se pierdan estas iniciativas que trasladáis a través de vuestra programación. Muchas gracias. Y nosotros continuamos.